Pudimos expresar con el aplauso del comienzo, de la inmensa felicidad que creo que todos compartimos por el pronunciamiento de nuestro pueblo y por lo que supone por lo menos cuatro años de trabajo por delante. La segunda que yo quiero celebrar muy especialmente es lo que ha sido el contenido de esta asamblea. Que me parece que está a la altura del triunfo, no solo en la parte del aplauso sino en la parte del desafío. Me parece que esta asamblea ha tenido, no ha sido la única ni la primera por supuesto, pero muy lejos de la euforia, me parece que ha tenido una clara connotación de ponernos a la altura de los cuatro años que se vienen, es decir, de ponernos a la altura del desafío que supone haber ganado. No se ha bajado un milímetro la intensidad de la polémica. Y en este sentido el entusiasmo, muy lejos de ser un entusiasmo bobo, ha tenido en cuenta la preocupación previa, el alivio ha dado lugar al entusiasmo y el entusiasmo ha dado lugar a una intensidad en el juego de ideas acerca de cómo seguir. En segundo lugar, por alguna razón la figura de Wiener ha tomado espacio en varios de los discursos y yo casi casualmente traía para leer una declaración del Foro de Políticas Públicas de Salud de carta abierta en relación a la destitución inmediatamente posterior a la victoria, débil victoria pero victoria al fin, de Wiener en Santa Fe, la destitución de dos compañeros, Débora Ferrandini, Viceministra de Salud del Gobierno de Santa Fe y Gustavo Castaño, Director de Salud Mental de la Provincia de Santa Fe, dos compañeros que han sido desde Rosario parte de nuestro espacio del Foro de Políticas Públicas de Salud, que han sido animadores de los foros y que han tenido una participación especialísima en fijar los núcleos centrales del documento de Políticas Públicas de Salud para el Proyecto Popular que es la expresión última del Foro de Políticas Públicas. Sus compañeros que han tenido en esto una responsabilidad esencial en marcar las líneas centrales que transitan ese documento. Leo la declaración frente a la destitución de Débora Ferrandini y Gustavo Castaño de la Secretaría de Salud y la Dirección de Salud Mental de la Provincia de Santa Fe. Sería sencillo para nosotros limitarnos a expresar nuestra solidaridad y apoyo con compañeros que acreditan una solvencia profesional unánimemente reconocida y que lideraron, gestionaron y sostuvieron en su provincia políticas de salud y no de administración de la enfermedad. Todo eso del único modo en que puede hacerse, lejos de las inercias burocráticas e imbuidos del compromiso y la pasión de los militantes. Pero nada de todo eso se les cuestiona cuando se pide su renuncia. Por el contrario, se argumenta que se trata de cargos políticos y que por lo tanto debieran acompañar el actual proyecto político del Gobierno de Santa Fe. Cabe entonces interpelar qué idea de la política es la que allí se sostiene. Pensamos que Débora y Gustavo han sabido como pocos promover políticas de salud que aportan y a la vez requieren de la salud de la política. Y que un gobierno que en aras de la homogeneidad partidaria elige prescindir de la riqueza que le han aportado estos compañeros a lo largo de su gestión parece confesar en ese acto la estrechez de sus horizontes. Si así fuera, revelaría una pobre concepción de la política. Nosotros seguiremos contando con su aporte invalorable en la construcción de un proyecto de salud que, no dudamos, será en los próximos cuatro años uno de los avances decisivos en la profundización del camino de recuperación de derechos iniciado en 2003. Nunca menos. Foro de Políticas Públicas de Salud, Espacio Cartagena. Pero quiero terminar aclarando un posible malentendido. Este pronunciamiento nuestro está dirigido a expresar nuestra solidaridad con nuestros compañeros. Está dirigido a marcar la estrechez de miras del proyecto vinerista. Pero está dirigido fundamentalmente a nosotros mismos. Este pronunciamiento en cuanto a la calidad de la acción política con la cual somos interpelados por los próximos cuatro años, este pronunciamiento, quiero decir, está pensado para interpelarnos a nosotros, para pensar nosotros en qué calidad de política queremos desarrollar, para pensar nosotros en una política no sectaria, en una política de horizontes no pequeños, en una política que esté a la altura de lo que nuestro pueblo ha garantizado con su voto, pero que también nos interpela para que podamos ponernos por delante los horizontes que creo todos nos merecemos. Así que este documento pido que se tome a partir de aquí, al menos por parte del Foro de Políticas Públicas de Salud de Carta Abierta, como un documento que compromete a nuestra manera de hacer política y de construir, en este caso, en el espacio de la salud, pero que ponemos en este sentido también como una... a disposición, si se quiere, para poder leer cómo es que nosotros trabajamos para esta construcción de aquí en adelante. Muchas gracias.